Con su veña, Presidente. Muy buenos días a todas y todos. Como ha mencionado el señor Presidente de la República, se entregará a la Fiscalía General de la República la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus. Adelante, por favor. El grupo TechBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que el grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group. al que terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas de los señores Wembert para poder contratar el software de NiceTrack. Acabe señalar que toda esta información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los procedimientos correspondientes. Aunado a lo anterior, las contrataciones con las series de empresas vinculadas con Grupo TechBull y con Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón. El Grupo TechBull es una empresa con poco tiempo de constitución que empieza a recibir fuertes montos de recursos provenientes de cuentas concentradoras del gobierno federal a partir de empresas reconocidas en el ramo de seguridad. Cabe señalar que también se tiene información de que se realizaron compras de equipos de Aeronautics, LTV, Auro Sentinel, LTV, entre otras empresas y que finalmente el Grupo TechBull se reconoce que envía recursos a dichas empresas y a otras más a Israel e Italia, países donde se encuentran dichas personas morales asentadas. Cabe señalar que no solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Adelante, por favor. Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5 mil 914 millones de pesos y en retiros 2 mil 889 millones de pesos. Entre las empresas beneficiadas se encuentra el Grupo Balam, que tuvo depósitos en millones de pesos, de más de 910 millones de pesos. El Grupo TechBull con 527 millones de pesos. Hay que recordar que se encuentran también concentrados aquí la adquisición del malware Pegasus y hay una serie de empresas relacionadas con quien se transacciona de manera financiera. Adelante, por favor. Cabe señalar, y pueden verse en la lámina, los periodos de contratación. Estamos hablando de contratos desarrollados durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 y 18. en todas las empresas vinculadas con este grupo, particularmente con la Procuraduría General de la República, pero también con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y gobiernos estatales, incluyendo los gobiernos del Estado de Veracruz en la época de Javier Duarte y del Gobierno del Estado de México. Cabe señalar que Banobras, inclusive, tiene contrataciones con estos grupos. Adelante, por favor. Es importante señalar que las contrataciones concluyen el 31 de diciembre del año 2018 y que durante la administración del presidente López Obrador, estos grupos no han sido contratados por el Gobierno Federal. Adelante, por favor. Ese mapa se empieza a leer a partir del lado, digamos, izquierdo de la pantalla para ustedes, donde los círculos verdes significan las dependencias del Gobierno Federal. Esas contratan con el grupo de Balam y el grupo de Balam transacciona enviando recursos a empresas de naturaleza fachada y también, particularmente, Israel a Italia. A partir de esos recursos son turnados a TechBull, que es la segunda serie de empresas que se encuentran ahí relacionadas, en donde tiene pocas dos cuentas bancarias, de los cuales envía recursos a otras empresas del grupo, particularmente a KBH, que es el tercer grupo de empresas que se encuentran ahí vinculadas. KBH es la que termina mandando los recursos a NSO, que es la dueña en Israel del malware Pegasus y las transacciones terminan, como se ha mencionado, en Italia, Estados Unidos y particularmente en Israel. Adelante, por favor. Respecto a TechBull, como se ha mencionado, es la empresa que, por 32 millones de dólares, es contratada por la Procuraduría General de la República en la época de Murillo Karam, particularmente con una firma del señor Tomás Cerón. Hay un anexo técnico firmado en el año 2014 y un reconocimiento de adeudo por 145 millones de pesos para el año 2015. Hay inusualidades que han sido detectadas por el sistema financiero y que han sido informadas, fueron informadas en su momento desde el año 2016 a la Unidad de Inteligencia Financiera, por 151 millones de pesos transferidos entre marzo y diciembre de 2014 y 148 millones de pesos solamente entre los meses de noviembre y diciembre del año 2014. Hay que señalar también, como una parte importante, que desde 2013 a 2018 esta empresa declaró ingresos por 490 millones de pesos y deducciones por 485 millones. Es decir, la presunción es que hay una contratación de empresas que facturan operaciones simuladas para deducir impuestos y no pagar los impuestos al Estado mexicano. Es interesante que en el año 2019, terminando la administración del señor Peña Nieto, la empresa declara en cero. Es decir, no vuelve a tener ninguna ganancia. Adelante, por favor. BALAM, Seguridad Privada, tiene depósitos en 2014 y 2015 por 127 millones de pesos y envío de 18 millones de dólares en transferencias internacionales a Estados Unidos e Israel. Tiene también un contrato con la Procuraduría General de la República en 2013 por venta de aviones no tripulados y kit de drones por 30.6 millones de dólares. Es importante señalar que envía recursos por 23.3 millones de dólares esta empresa a empresas constituidas particularmente en Israel. Hay pagos en ese entonces por la Secretaría de Hacienda, la Oficialidad Mayor del Gobierno del Estado de México, la Secretaría, entre otras, y que de 2013 a 2018 declara ingresos por más de mil 17 millones de pesos y sin embargo tiene un promedio de cinco trabajadores anuales los cuales en cinco años reciben siete millones de pesos. El dinero evidentemente terminaba entre otros espacios como se ha mencionado el traje. Adelante, por favor. El grupo Tech Bull y el grupo Valam Seguridad Privada transaccionan con un grupo de diez empresas con características de fachada en razón de los domicilios fiscales, los accionistas y representantes legales y con características de personas jóvenes y con incongruencia en su perfil socio-demográfico para ser accionista de una empresa que reporta ganancias por más de mil millones de pesos. Adelante, por favor. KBH Track es empresa que recibe tanto de Valam como de Tech Bull hace transferencias de Space a varias empresas que serán mencionadas a continuación, pero es importante mencionar que en 2013 declara en ceros y de 2014 a 2017 declara 114 millones de pesos. Esta empresa KBH Track es la que termina enviando dinero a la empresa NCO que es la generadora del malware. Adelante, por favor. Proyectos y diseños BME es otra de las empresas que son contratadas por la Entroces Procuraduría General de la República en donde también encontramos discrepancias de naturaleza fiscal y transferencias internacionales importantes, 7.8 millones de dólares y 2.8 millones de dólares para enviar entre otros beneficiarios 7 millones de dólares a NC Group Tecnologías LTD. Adelante, por favor. El grupo comercial BICRA se encuentra entre otras de las empresas relacionadas que retiran por 3.5 millones de dólares a Mbac Leumi en Tel Aviv, Israel de NCO Group Technologies, también mencionada ya en esta presentación vinculada con la generación del malware. Adelante, por favor. Constructora del Centro del Bajío, Artículos Textiles y Equipo de Accesorios, MBSADCB, se encuentran entre otras empresas que fueron utilizadas en esta red de transferencias para efecto de generar ingresos y remisión de los recursos en este caso de Estados Unidos y China. Adelante, por favor. Hay también Space que vinculan por más de 1.067 millones de pesos a esta empresa, Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos de CDCB, que transacciona con las empresas antes mencionadas. Adelante, por favor. En este contexto, se presentará la información ante la Fiscalía General de la República y se dará vista al Servicio de Administración Tributaria por los posibles temas vinculados con evasión fiscal. Cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en la presente Administración y solamente los recursos fueron transferidos a Estados Unidos, Italia, Israel y solamente de Balam y de Tecbul los montos hacia Israel fueron por 25.2 millones de dólares y 20.8 millones de pesos. Se ejecutará el acuerdo de bloqueo contra los sujetos que se encuentren involucrados en los casos en donde se haya advertido alguna operación de lavado de dinero. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.